Hola, soy Ekaiz Maiz, trabajador de Fixe y bueno, os vamos a presentar las novedades de anclajes de la feria de outdoor de Freddy's Hacen. Como principal novedad tenemos el material en sí, ahora estamos fabricando todos los anclajes en PLX. Es un material de alta resistencia a la corrosión y bueno, lo hemos trasladado a toda nuestra gama de anclajes, desde las cadenas, las anillas, mosquetones, paravolt, chapas y tensores. Los tensores, pues bueno, empezamos por los tensores, como novedad principal tenemos el ELI, el ELI es un tensor de fundición hecho en PLX y como ventaja tiene que se puede meter con una broca de 10. Con una broca de 10 gastas menos resina, gastas menos batería y lo puedes poner bien encastrado o bien sin encastrar, está pensado para eso. Como diseño, pues es bastante más discreto que el actual tensor 014A y bueno, pues tiene un diseño ergonómico, discreto y pasa bastante desapercibido en la pared, la verdad. En los paravoltes hemos insertado, bueno, pues aparte de hacerlos en PLX, el segmento de expansión, pues le hemos dado un pequeño toque de color, no es para mejorar la resistencia a la corrosión, simplemente es un toque estético, pero bueno, es un toque estético que le da una mejora de imagen. El material es el mismo material con el que hacemos las chapas y bueno, por supuesto, pues para tener la homologación tiene que ir, la chapa de PLX tiene que ir con el paravol de PLX. Y los mosquetones también de las reuniones, al igual que las cadenas, pues bueno, están fabricados en PLX totalmente y bueno, pues es el clásico Draco de siempre, que bueno, es sencillo de chapar y muy resistente a la abrasión, muy longevo, con un radio de rotación bastante grande.